Mi hermanita con 3 años En todo este tiempo mi mamá nunca se los había querido poner Porque le daba lástima Pero le va a doler Más a mi mamá que a la pequeña Abigail Como ella está más grandecita Escogimos el que hice ahí 251 que es este Y ahora vamos al momento de la verdad Ay, pues yo he hecho un bebé Tan tierno Mírenlo, quiero dos anillos Quieres dos anillos Y a ver, ya les tomo esta foto a los anillos que quieren Miren, o sea Saca el dinero y págale Ese es tu dinero que te dieron por tu cumpleaños Te falta otro A ver, ahora sí ya Eso, págale a la muchacha Págale Pero ella está animada O sea, mami, ¿estás animada? ¿Quieres ponerte tus aretas? ¿Sí? Sí, ella todavía quiere Le van a poner eso para, creo que desinfectarle ¿No? ¿Estás listo? Sí Y eso Mírame acá, mírame para acá Mira aquí Eso ¡Qué valiente! ¡Wow! ¡No me das por nada! ¡Oh Dios! ¡Wow! ¡Oh! Sí, mi amor, eres muy valiente Mira, la van a consentir ¡Qué belleza! ¡GarEE! ¡Qué belleza!